aunque pueda sonar contraintuitivo para que tú crezcas no hace falta que lo hagas tú solo no es suficiente hasta cierto punto puedes llegar tú solo eso es irremediable eso es muy cierto pero para que llegues a más resultados a más personas depende de cuál sea tu propósito requieres un equipo las personas que conozco y que tienen éxito saben trabajar en equipo saben trabajar con personas y eso es lo que le permite apalancarse y crecer exponencialmente quiero compartirte qué es lo que yo he aprendido y qué es lo que me está sirviendo a mí ahora y qué es lo que me estoy proponiendo aprender para ser mejor persona trabajando en equipo así que vamos a ello entonces por qué también para ti vendría a ser bueno trabajar en equipo voy a dar algunas razones de primero es que me di cuenta de que la gente que tiene más éxito está que se apalanca de muchas cosas yo conozco un tipo que es muy bueno en redes sociales pero sabrás que este tipo no sabía nada de ello hoy en día conoce un poco puede digamos responderte cuando tú le preguntas cómo así es que tiene tanto alcance tanto conocimiento pero lo cierto es es que él no hacía nada de ello o sea él solamente se encargaba en dar lo que mejor sabe hacer dar conocimiento sobre lo que iba aprendiendo sobre lo que ibas asesorándose sus mentorías lo que leía pero en sí él no sabía nada sobre programar sobre cómo grabar un vídeo sobre cómo editar un vídeo pero no hacía falta porque se apalancaba de su equipo que tenía esos conocimientos y lo hacía de una manera espléndida ahí va una parte apalancamiento en conocimiento y experiencia el segundo viene a ser de que tienes las horas tienes tú las horas limitadas al igual que yo y al igual que tú el mundo entonces para que tú logres hacer más requieres a más personas que puedan replicarse a las acciones que tú haces posiblemente las acciones clave que tú puedas hacer de repente nadie más lo puede hacer pero es algo muy específico por ejemplo en mi caso el que tendría que hablar en el podcast sería yo porque obviamente es de mi marca personal pero no es que yo se lo pueda delegar a alguien verdad pero sí podría delegar posiblemente el tema de la edición de este audio el tema de la publicación el tema del copio o sea lo que voy a escribir para descripción de este audio y de esa forma podría ser mucho más en menos tiempo pero no es quiere decir porque como te explico no es porque yo también lo haga de una forma más rápida podría hacerlo yo solo sí pero me tomaría mucho más tiempo hay otras cosas que yo sigo haciendo porque estoy creciendo y estoy creciendo en otras cosas y el tiempo ya no me alcanzaría entonces a eso me refiero que también te apalancas el tiempo de otras personas si también tú tienes que ver con el emprendimiento también está el tema de apalancarte el dinero de otras personas ¿no es cierto? y también eso lo enseñó el tema de tiempo y dinero lo que enseñó Kiyosaki que lo llamó apalancamiento y hoy en día ya simplemente es algo que se toma muy en común o sea es digamos la regla base para todo negocio que quiera crecer y para toda persona que también quiera crecer saber que solo no va a llegar muy lejos pero sí con un equipo si sientes que has llegado lejos tú solo pues créeme que tienes mucho más potencial si tú trabajaras en equipo así que ya sabemos por qué es importante y son las ideas ahora vayamos a saber qué es lo que realmente hará que puedas tú trabajar en equipo de primero te recomiendo tener un propósito muchas personas hablan sobre el propósito sin embargo a veces pienso que se diluye un poquito este tema de cuál es el concepto es muy simple ¿ok? es ¿qué puedes hacer tú por las personas? tienes algo tigno ¿qué puedes hacer tú? o sea el impacto que tu expertise que tu conocimiento va a ayudar a la gente y cuando tú realmente te trazas ese objetivo que en el camino también te hace crecer te hace ser mejor porque es algo que no lo puedes alcanzar rápidamente y requiere esa gente entonces ahí es cuando mucha gente se quiere sumar a tu visión entonces para que tú trabajes en equipo tienes que tener un propósito que eso justamente implica tener una visión una visión de cómo es el mundo y cómo tú puedes aportar a ello y por qué tanto te esfuerzas día a día tu motivo, tu razón, tu propósito ¿bien? ahora ¿qué referencias o de dónde puedo aprender ello para profundizar? porque es un tema muy serio primero es Simon Sinek o Simon Sinek que es un tipo que habló mucho sobre el círculo dorado que lo puedes buscar en YouTube y lo explica de maravilla la segunda persona es Tony Robbins que habla también sobre el tema del propósito también lo usa mucho usando la PNL para ser preciso justamente en cómo tú pones tus metas cómo tú cumples tus necesidades con ese propósito y bueno luego otras personas que también empiezan a hacerlo el que me parece más digamos científico porque tiene buenas bases de investigación son justamente Simon Sinek y Tony Robbins pero más es Victor Franks que es el tipo que más investigó sobre el tema del propósito de las personas y sobre el significado que le dan él incluso se pudo recuperar de una historia muy difícil que tuvo en el campo de concentración te recomiendo mucho que estudies su historia, sus libros que se llama En Busca de Sentido y te vas a dar cuenta de lo asombroso y lo genial que es tener un propósito y tener eso claro te va a ayudar a saber qué es parte de tu camino y quién es parte de tu camino y sobre todo como te voy a repetir que la gente se inspire contigo y que quiera trabajar contigo entonces ahí vendría a ser la primera digamos la primera parte cómo generar o ser mejor trabajando en equipo teniendo una visión teniendo un propósito segmento 1 sobre cómo mejorar en equipo hecho ahora el segundo, el segundo es tu comunicación porque hay mucha gente que tiene buenas habilidades, tiene una buena visión pero tienes que preguntárselo porque si fuera de ellos mismos no saldría ese conocimiento, no saldría ese mensaje entonces también es importante que aprendas a comunicar tu mensaje que aprendas a poder verbalizarlo, que la gente se entere de qué es lo que tú estás buscando en un inicio puede que no se vean esos resultados así que te va a tocar ser muy persuasivo cuando ya tú tengas resultados muy probablemente tus resultados salen por ti sin embargo otra vez si la gente no ve tus resultados va a ser muy difícil créate una página, créate una red social que sea involucrado, comprometido con tu propósito así que el segundo es aprende a comunicarte ¿bien? el tercero es que tengas habilidades blandas las habilidades blandas como tercer segmento voy a poner aquí una pausa pausa, segmento 3 es que tú te enfoques en que tus habilidades blandas sean óptimas y no solamente me refiero al tema de hablar me refiero también a la gestión emocional me refiero también a cómo tú puedes detectar justamente cómo se siente esa persona saber cómo es que pueda aportar también esa persona de equipo todo eso implica en el tema de las habilidades blandas es muy general decir habilidades blandas y si quiero ser más específico vendría a ser detectar talento en las personas saber cómo le puedes aportar a todas las personas saber inspirar con tu visión porque puede ser muy bonita tu visión pero si no sabes comunicarlo es muy difícil valga la redundancia con el tema de la comunicación y también sobre todo el tema de saber cómo influir en las emociones porque tus emociones personales pueden ser que por las circunstancias no sean las óptimas si todo ese clima está gris por así decirlo a veces aunque no lo creas influye y es importante que tú sepas justamente cómo automotivarte cómo auto inspirarte o simplemente tener disciplina para hacer las cosas entonces también es importante la gestión de las emociones tanto tuyas como las personas a las cuales tú quieres persuadir, influenciar, inspirar en querer que sean parte de tu equipo y considero yo que esas son las tres ahorita más digamos latentes a desarrollar o sea las más cercanas a desarrollar para tener o ser mejor en este instante siendo un gestor de equipo tienes que aprender a gestionar equipos, aprender a liderar no se trata de que tú me digas sí pero es que a mí no me gusta ser el tipo que da la cara así como que el que figura ante todo esto mira, eso es independiente o sea si tú quieres desarrollar una marca personal con ello, genial pero estamos hablando de una habilidad para comunicar mucha gente o incluso en algún momento lo dije yo lo hice como excusa para no poder digamos trabajar en equipo porque es muy complicado ¿sabes? hay gente que te pone cada excusa sobre cada cosa pero también tienes que aprender a gestionarlo, a ser asertivo no simplemente decirle oye eres un impuntual sino decirle por ejemplo oye repetidas veces has llegado 5 minutos más tarde de lo acordado así que eso me da a entender que eres una persona que estás llegando tarde de que no le pones mucho compromiso al equipo si esto sigue así, pum, pones las consecuencias ¿no es cierto? pero ser asertivo no digamos asociarlo al ser puede que hablen en un futuro sobre este tema sobre cómo ser más asertivo pero lo que más me importa es que tú entiendas estos tres segmentos el tema de tener un propósito, el tema de saber comunicarte el tema de poder gestionar las emociones o las habilidades blandas porque te va a ayudar mucho que tú puedas desarrollarte como un gestor de equipo no importa, o sea de verdad no me importa si quieres ser una marca personal o no lo que me importa es que si tú tienes un objetivo date cuenta de que lo tienes que hacer en equipo si no vas a llegar muy lento, te vas a demorar hoy en día las cosas son rápidas y si no estás al ritmo simplemente te atrasas puede que tú pongas en internet y no te des cuenta de nada de la vida pero te vas a dar cuenta que las cosas van cambiando pero tú te estás quedando yo lo sentí y por eso me puse las pilas y me puse a trabajar en equipo así que bueno, no quiero ser tan largo estoy seguro que ya va a pasar los 10 minutos este audio pero espero estar compartiéndote valor de calidad por favor si a ti te interesa más sobre este tema coméntame por whatsapp, coméntame por instagram qué es lo que más te está inspirando en estos temas qué es lo que más resiona contigo para yo poder profundizar más sobre estos temas realmente me interesa mucho compartir estos segmentos tanto de lo que es acelerar tu aprendizaje tus resultados como también el tema personal sobre lo que hoy en día a mí me está funcionando porque estoy seguro que hay gente con la que yo ahora mismo digamos que estemos en la misma línea de crecimiento y le puede servir en este instante a ti y a otras personas así que lo comparto con mucho digamos con esta conexión a la emoción y luego con este convencimiento con esta convicción porque realmente me está funcionando a mí y si te lo compartes porque sé que es digno de ser escuchado así que te doy un fuerte abrazo y nos vemos o nos escuchamos en otro capítulo chao y